Enunciábamos 500 familias permanecen aisladas por las inundaciones tras las intensas lluvias que soportó el Cantón Pasaje Provincia del Oro. El principal problema es el desbordamiento de los ríos a causa del temporal. Las últimas lluvias registradas en el Cantón Pasaje Provincia del Oro han provocado múltiples estragos en varias poblaciones rurales. Las precipitaciones comenzaron la noche del martes y continuaron hasta la madrugada del miércoles. El desborde de los ríos es el principal problema. Unas 500 familias están aisladas en los siete sectores afectados, según reportes de la Secretaría de Gestión de Riesgo. Las correntadas también arrastraron piedras y troncos que obstruyeron varias carreteras. Donde a mí igual entró todita el agua, se estaban llevando mis animales, todo eso. Ya, dando gracias a Dios que avanzó a romper esta alcantarilla y si no, nosotros hoy día no estuviéramos aquí porque todo este sector de aquí nos hubiéramos ahogado. Por arriba está peor, está así mismo, está harto desastre por arriba. Nos quedamos sin carretera y sin luz. El Comité Operacional de Pasaje se activó y declaró la emergencia. Con maquinaria se trata de crear nuevos canales para el desfogue del agua acumulada. También iniciaron los trabajos de evacuación de los afectados, según resalta el jefe del Cuerpo de Bomberos, Medardo Serrano. Sí hemos visto que hay casas que los enseres están prácticamente ya inundados, ya nadando, todos, y animalitos que están encima de los lugares. Al momento las clases están suspendidas, mientras que personal de los organismos de socorro evalúan los daños.